Él fue al kiosco y se cruzó con este tipo, porque si vos te ponés a pensar, fue al kiosco y todos dicen lo mismo. Él estaba en el kiosco, lo llama, porque el pelado que ustedes ven es el amigo, ¿no? Estaba dentro del kiosco, asoma la cabeza para decirle, che, salís, vamos porque nos vamos para allá, no sé a dónde se iban. Y de repente escucha dos o tres gritos y sale así, ya se encuentra con este sujeto que se pone así, medio contra la puerta del kiosco, se para así no entendiendo nada. Y mi hermano se nota, ¿viste? En la última foto que él está con el cuchillo y la sangre, se nota atrás mi hermano agarrándose el cuello porque se puede agrandar, o sea, ustedes no sé si lo pudieron agrandar atrás, está mi hermano agarrando, con una remera adidas negra, agarrándose el cuello y el pecho. O sea, mi hermano le quiere explicar algo así, sale un chorro de sangre de la yugula. Entonces se vuelve a apretar la zona y ahí es cuando yo le pasé una foto ahora a ustedes, que es nueva, que se va yendo él para el lado de la casa, en cara para el lado de la casa y, ¿cómo te iba a decir esto? He herido, he herido, va, con la sangre de mi hermano, ¿me entendés? En cara para el lado de la casa. Y entonces se ve la foto así, diciéndole, no sé qué cosa al amigo de mi hermano. Se nota bien el padre porque si no, después van a decir que el pantalón, que esto que el otro, se nota pantalón, la remera, la cuchilla, se nota todo. Hasta la sangre de mi hermano debe tener todavía así. Ustedes tienen totalmente comprobado que él fue hasta la casa, dejó el cuchillo y volvió con una especie de certificado médico donde dice que... Sí, 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 porque en el testimonio del amigo de él, que también es amigo mío, dice, fue hasta la casa porque él se quedó asistiendo a mi hermano, fue hasta la casa porque en un momento no lo vio, porque también vos te pones en el lugar del amigo de mi hermano, tenés que estar mirando para todos lados, dice que no lo vio. Fue cuando él se lo cruzó, que yo le di la foto, se cruzó y se fue para la casa. Después volvió. Y a donde él está sentado así no se nota que ya había pasado todo. Contanos un poco de Jonathan, cómo era y qué capacidad de reaccionar ante algo así podía tener él. ¿Cómo era tu hermano? Mi hermano, o sea, si vos te pones a pensar que es como todo pibe de barrio, ¿viste? Es normal, no es agresivo, no es violento. ¿Qué ya tenía? Mi hermano es 32, yo tengo 33, o sea, teníamos una vida todos juntos, colegio juntos, no sé, nos prestábamos la ropa. Ahora me lo separa acá, en los 32 y 33 él toma otro camino, gracias a este pedazo de animal, si no hay otra palabra para decirlo. Vos es un animal. Y yo creo, como los padres de esta persona, ¿cómo podés? Si vos tenés un hermano, o una cosa así que dicen que está loco, para mí si está loco no tendría que estar en la calle. Entonces no estaba tan loco como se dice. ¡Gracias!